Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a instalar un ecualizador para Windows 11, ya que algunos no lo tienen, depende del chip de audio. Bueno, vamos a ir a esta página, dejar el enlace en la descripción del vídeo, para eso la voy a copiar, vamos a Download y descargamos, como cualquier cosa. Igualmente, como casi todo Windows nos lo detecta como dañino, lo obviamos y le damos a Descargar. De todas formas, siempre que siga un tutorial tienen que hacerlo bajo su total responsabilidad. Ya le queda poco, son solo 8 MB, vamos a ejecutarlo con Windows 11. Vamos a que sí, Next, todo siguiente, todo Next, Install. Tenemos que seleccionar los dispositivos de audio con los que va a funcionar este ecualizador, tanto los de entrada como los de salida. En mi caso, lo voy a marcar todo, o casi todo. Bueno, en realidad voy a dejar solo el audio del portatil. Le vamos a dar OK. Es necesario realizar, porque le tenemos que dar a Finish. Tengan cuidado que si están trabajando con algo, porque se reiniciaría solo. Es algo que le den a reiniciar después, claro. Bueno, vamos a reiniciar y luego volvemos. Bueno, ya hemos reiniciado. El programa de instalación no crea asesos directos, así que vamos a crearlo nosotros. Vamos a abrir el programa de archivos y buscamos donde lo hayamos instalado. Generalmente es en el disco local. Programa files. Buscamos ecualizador. Apo. Vamos a crear un asesor directo del configurator. Clic derecho, perdón. Mostrar más opciones. Lo vamos a enviar al escritorio. Y el editor también lo vamos a necesitar. Es bastante útil. Vamos a mostrar más opciones. Crear asesor directo. Aquí los tengo ya los dos. El primero sirve para seleccionar los dispositivos, lo que hicimos al principio de la instalación. Y el segundo es propiamente la aplicación. Donde podemos manipular el ecualizador y otras muchas funciones. Pues vamos a trabajar con el ecualizador. Simplemente abrimos. Voy a explicar las funciones básicas. Porque podemos agregarle, digamos, como muchos plugins. Por defecto viene el preamplificador y el ecualizador. También venía algo más. Pero ahora no me acuerdo que era. Bueno, para activar y desactivar tenemos su botón. Podemos manipular como se imaginan. Como cualquier ecualizador podemos seleccionar 31 bandas o variables. Que nos dejamos ver a la izquierda y a la derecha las bandas. Aquí abajo se ve gráficamente algo mejor. Porque como tiene tonos de agregar muchos plugins. Por ejemplo, voy a agregar un filtro. Para eliminar un plugin, veamos ahí. Yo lo estoy llamando plugin. No sé si se llama plugin. Si cambian de dispositivo lo pueden cambiar aquí. Pero claro, tengo solo OK seleccionado. Para añadir otro, recuerden que era aquí. Y bueno, pues ya tienen un ecualizador. Aquí tienen para guardar las configuraciones. Abrir las configuraciones y tal. No me quieran rayar mucho más. Un saludo. Chao. Muchas gracias por la visita. Chao, chao.